¿Qué es la metodología y herramientas que nos pueden permitir poner en valor los nuevos productos, las nuevas empresas y los nuevos proyectos de emprendimiento en un nuevo ecosistema? Que es este en el que estamos viviendo donde todo cambia muy rápidamente, donde se requieren nuevas metodologías que nos permitan llegar a una nueva tipología de clientes, a una nueva tipología de propuestas de una manera mucho más ligera, de una manera mucho más versátil y de una manera mucho más cercana a estos clientes finales que son los que nos van a comprar nuestros productos y nos van a permitir poner en valor nuestras ideas. No hay peor idea que aquella que nadie quiere comprar. Con estas metodologías de Lean Startup lo que hacemos es crear una serie de procesos que aligeran ese producto final. Para intentar evitar errores, intentar evitar gastos innecesarios porque si invertimos mucho tiempo, invertimos mucho dinero, invertimos mucho esfuerzo en generar productos que después de seis meses sacamos al mercado y no se necesitan, no hay peor tiempo que 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 invertido ahí. Esto nos permite chequear antes de sacar dicho producto, testearlo en el mercado, crear ese mínimo producto viable que nos ayuda a saber si lo que estamos preparando funciona o no funciona. Hemos hablado también de herramientas de creatividad, del design thinking, de los mapas de empatía, del scamper. Al final son medios para generar ideas. Estas ideas asociadas a la creatividad, a la innovación y que lamentablemente durante el tiempo que dedicamos a aprender vamos perdiendo. Lamentablemente tenemos un sistema educativo que necesita ser mejorado porque, digamos, que inhibe nuestra creatividad. Los niños, es fantástico cuando coges a unos niños, les dejas solos en una playa y se ponen a crear cosas, se ponen a hacer cosas. Los niños son grandes creadores y hacedores. Coges a un chaval con 20 años y le pones a hacer cosas y ya no sabe qué hacer. Ha perdido esa creatividad y sobre todo tiene miedo a contar las ideas. Bueno, pues estas herramientas, este design thinking, estos mapas de empatía, nos ayudan a generar ideas de una manera sencilla, fácil y ágil que nos van a permitir innovar, innovar en nuestros procesos, innovar en la sociedad y generar nuevos productos que aporten valor a nuestra sociedad. Porque los productos que no aportan valor al final tampoco nadie los va a consumir. Y para esto sirven estas metodologías de las que hemos hablado hoy en el taller de Lean, Agile y Design Thinking. Gracias. 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 Gracias.